El conjunto de fútbol sala femenino es otro de los equipos que se prepara para disputar el zonal departamental del suroeste, tras ser el clasificado de la cuenca del penderisco. Venimos trabajando de manera ardua, teniendo en cuenta lo que se viene, que es el zonal subregional en el municipio de Pueblo Rico. Las chicas están comprometidas y durante todo el año hemos trabajado, pero hemos intensificado mucho más en estos últimos días. Teniendo en cuenta que ya las competencias están próximas a seguir. El compromiso que adquieren estas deportistas ha sido de vital importancia para lograr llegar a este certamen, donde esperan dar lo mejor y conseguir un triunfo más para el municipio. ¿Cuál es la idea? Salir con muy buenos propósitos de sacar la cara por el pueblo, por Urrao y que no falte como siempre las ganas de jugar. Es desempeñarnos pues cada una y dar lo mejor de cada una, desempeñarnos de la mejor manera, ir a competir y sí dar lo mejor de nosotras. No, pues venimos con mucha moral, con ganas de traer el título acá a Urrao y a la toda, pues demostrarle al entrenador todo lo mucho que nos esforzamos viniendo y demostrarle a Urrao que nosotros las mujeres también podemos. Esperamos que el esfuerzo y dedicación que estas chicas dan cada día den el fruto para conseguir la meta trazada.